Gracias Amado, gracias Carolina y a todo el equipo de producción, gracias a la gente que nos ve siempre y a los que nos comentan en las redes sociales, a los que están de acuerdo, a los que no están de acuerdo a todos. Miren, no puedo dejar pasar mi tema sin pronunciarme con relación a la entrega de los apartamentos porque yo fui aquí en este programa de lo que dije que había que permitirle al gobierno que lo construyó entregarlo. Bien, pero también dije que si se entregaban de manera incorrecta, las autoridades que vienen a partir de 16 pueden eliminar eso, por lo menos los que entiendan que no fueron entregados de manera correcta y entregar eso a la gente que sí lo necesite. De manera particular, en algunos casos que yo he visto aquí en San Francisco de Macorís, porque los vi, porque los vi recibiendo, entiendo que fue una cojioca. Sí, fue una cojioca lo que hubo aquí en algunos casos, porque por ejemplo vi deportistas ahí que entiendo lo merecen, de hecho creo que no merecen eso, merecen algo más, algo mejor, un apartamento más amplio, con mejores comodidades. Pero vi ahí a muchos compañeritos del partido de, cuando digo compañeritos me refiero a compañeros entre ellos, compañeritos del PLD, recibiendo apartamentos que a todas luces no es más que una cojioca que hubo ahí, que no fue más que el resultado de un cabildeo político. La gente del senador, Amílcar Romero, hay que decirlo, que Amílcar que usted permitiera que se le manchara ahí su imagen. Yo no vi a Amílcar ahí. No protaban su gente. Bueno. Busca la foto para que tú veas. La mayoría de gente de Amílcar Romero recibieron apartamentos. Caramba, Amílcar, no. No. Entonces, no me voy a referir más a eso ya porque me he hablado bastante, pero lo considero como una cojioca, una gran parte de la entrega de esos apartamentos. Deberían revisarlo y al que no califique o al que entiendan que otro ciudadano franco-macosano califique más, bueno, porque se lo quiten. Sencillamente. Porque el derecho de todo, eso se construyó con dinero público, no con el dinero del PLD ni con el dinero de ningún funcionario. Por otro lado, quiero criticar nueva vez al ministro al que va a entrar. La gente no se ha dado cuenta de esto. Ha dicho en tres ocasiones. Ponme la foto, Israel, por favor. En tres ocasiones ha dicho el ministro que va a entrar, Roberto Fulcal, ha dicho en tres ocasiones que va a decir la fecha de inicio y la modalidad del año escolar la próxima semana. Tres veces lo ha dicho. Y esa última vez que, míralo ahí del Dittin Diario, eso fue el 28 del mes 7, que él dijo la próxima semana vamos a decir cómo y cuándo va a iniciar el año escolar. Adivinen qué está pasando. Le están metiendo una presión increíble al ministro que va a entrar. Porque el que se va, se quitó la toga y ahí se fue. Déjame quitarme el telillo de encima. Los colegios privados están presionando al ministro de Educación, al nuevo, el que va a entrar, para que el año escolar inicie de manera virtual. Los que van a vender las computadoras y las tablets al gobierno, porque tienen que comprar más de dos millones de computadoras y una gran cantidad de tablets para los maestros, también están presionando al gobierno para que el año escolar inicie ahora, porque es ahora que necesitamos esos cuartos, ¿verdad? Ese dinerazo. Ah, pero también las compañías que venden internet, tal y tal, están presionando, no voy a mencionarla, tal y tal compañía que venden servicios de internet, también están presionando al ministro para que ese año escolar inicie ahora, porque ese internet hay que venderlo. Adivinen por qué, muchachos. A cada estudiante hay que darle servicio de internet. Oh, al que no lo tenga, el que no lo pueda pagar, hay que dárselo, y eso es dinero. Y hay que comprar más de dos millones de computadoras, ¿verdad? Y eso es dinero. Y las tablets que los maestros no tienen. Y también facilitarle a los maestros tener internet. ¿Puede no me puede obligarme a tener internet? No, tiene que facilitarmelo. Y ese negociazo está presionando al ministro de Educación. Y es posible que esta semana, o la próxima, o cuando él quiera, anuncie el ministro de Educación que el año escolar va a iniciar de manera virtual. Ahí él va a complacer a los sectores poderosos, privados, y a los que quieren buscar su chelito, él lo va a complacer. Y ahí mismo se va a buscar el lío con ADP, que le ha dicho, no hay condiciones para iniciar el año escolar de manera virtual. Y digo de manera virtual porque ya el propio ministro, Roberto Fucal, ha descartado la educación presencial. Bien, ¿verdad? Así que esperen el fuetazo esta semana o en la próxima, de que el ministro de Educación va a decir que el año escolar va a iniciar de manera virtual, virtual, para complacer a esos sectores poderosos que no quieren perder esos meses de chelito que ya le están cobrando incluso a los padres, llamando a los padres a que inscriban a sus hijos, porque ya ellos tienen la seguridad de que va a iniciar de manera virtual. ¿Cómo lo saben? Si el ministerio cubre la brecha del problema que impide la virtualidad, podría resolverse el problema. Ok, déjame hacerte una pregunta. En el barrio de Asuntos le están sacando lodo. Mete una computadora ahí. ¿Lleva el internet al barrio de Asuntos? Todavía están sacando lodo. Pero aquí hay zona, amado, que no hay ni señal de internet. Ustedes no han estado en lugares donde no hay ni señal de internet. ¿Qué va a pasar con esos muchachos? ¡Nada! No van a recibir nada. Y entonces le estamos cerrando a ellos una brecha que mínimamente no estaba tan abierta. Le estamos abriendo esa brecha. ¿Qué te parecería la idea de que la programación del Canal 4 se dedique a la educación como un mecanismo de virtualidad? Lo que puede hacerse es utilizar el Canal 4 para mantener a los niños actualizados. De ahí le llevan alguna información. Pero el año escolar, señores, el año escolar lamentablemente tiene que iniciar de manera presencial en este país cuando hayan las condiciones. O iniciar de manera virtual cuando también hayan las condiciones. Preparar la plataforma, preparar todo. Y en seis meses, ¿estamos listos? Arrancamos. Vamos a hacer la prueba. Pero no podemos iniciar ahora porque ni siquiera... Deseen cuenta que el minuto tiene como tres semanas corriendo. Que sí, que la próxima semana. ¿Por qué? Porque ni siquiera puede tomar una decisión. Porque la decisión no se toma aquí en beneficio de la población, sino en beneficio de sectores poderosos. Si sigue corriendo, va a rebajar. Ya ustedes saben. Esperen ese puestazo. Van a decir que es virtual. Porque... Y si no dice eso, se le va a armar un lío con los sectores poderosos. Oigan lo que estoy diciendo. Pero si dice que es virtual, también se le va a armar su primer lío va a ser ese. El primer lío del ministro va a ser con ADP por la educación virtual porque no estamos preparados. Ya ustedes verán eso. Por último, en mi comentario, quiero solidarizarme con los vendedores, restaurantes, la gente que vende comida rápida en horas de la noche y este tipo de negocio. Porque ciertamente hay un toque de queda, pero yo quiero llamar la atención de las autoridades actuales y de las que vienen. Tenemos que buscarle una salida a esta gente. No puede ser que nosotros dejemos que se ahoguen y que esos empleados que trabajan ahí, por cuanto no están trabajando de noche, caramba, se mueran de hambre. Yo le hago una propuesta a las autoridades. Vamos a permitirle a esos negocios que vendan como vía delivery. Por ejemplo, ¿cuánta gente trabaja en una cocina? Y claro, tenemos que supervisarlo. ¿Cuánta gente trabaja en un carrito que vende chimichurri? Vamos a permitirle que vendan. Puede ser desde su casa, que se lleven los carritos para su casa, en un patio, en una cuestión. Y que desde ahí ellos abran su plataforma, vía WhatsApp, lo que sea, para que la gente compre vía delivery. Pero no podemos dejarlo que se ahoguen porque se están ahogando ya demasiado tiempo. Lo que no podemos permitirle a la gente que anda en la calle va ochinchando. Pero usted puede, por ejemplo, hay una persona a quien yo le como, a mí me encanta el hambúrguer los fines de semana. Ojo, los fines de semana. Y yo quisiera llamar a mi amigo. Mira, prepárame un hambúrguer y mándamelo. Y que me llegue, vía WhatsApp, y que me llegue a mi casa. No, es que no está permitido. La mayoría de los negocios están cerrados. Bueno, si lo están haciendo, lo están haciendo de manera no correcta. Lo están haciendo de manera ilegal. Porque yo no he visto ninguna información que diga, de manera pública, que se le permite a ellos trabajar. Porque se supone que todos deberíamos permitirles esa apertura. Los colmados, de manera, con delivery. No que la gente vaya al colmado. Sino que se les permita a ellos abrir sus puertas. Vender con delivery. Y pueden incluso los trabajadores ir a la empresa. La asociación le hace unos carnés. Se hace un listado de personas. De acuerdo al negocio que trabaja. Y cuando la policía lo para, dice, mira, yo pertenezco a tal negocio. Porque todo es representado aquí. La policía con ese listado lo busca. Confirma que sí, que esa persona está trabajando. Que es un delivery o que va o que viene de su trabajo. Y sencillamente, sencillamente, lo deja ir. Pero hay que permitirle a la gente trabajar en las noches. Lo que no podemos permitir es la francachela. ¿Cómo fue que tú le pusiste, Carolina, el día? La locura colectiva. Eso sí no lo podemos permitir. Pero un restaurante puede trabajar, puede vender. Los restaurantes están abiertos de día. De día, sí. Sí. Pero en la noche, básicamente, cuando a la gente le apetece más un hamburgues, un burrito, una yaroa, una pizza, lo que sea. Y hay que permitirle a estos negociantes que vendan, aunque sea momentáneamente, de manera o a través de delivery. Y de ahí en adelante, hay que se encarguen de atraer a su público y de que su público los llame. Pero vamos a abrirle esa puerta, por favor. Gracias, Gergian.